Esta canción la hice a un par de amigos que demoraron 8 años de amores y solo demoraron 15 días casados. Él estudió toda la carrera de medicina conmigo, pero esa unión duró muy poco. De la unión que de una hija yo soy el padrino y fue la reina del César. La canción se llama Muere una flor y la grabó el binomio de oro. La canción se llama Muere una flor y la grabó el binomio de oro. Y es ella como una canción, una canción que al viento silbar incompleta murió en la falda de una colina cualquiera. Dejó el poeta y hasta el poema murió. Dejó un capullo, un capullo con todo su encanto escondido. Dejó alardeando de valentía con su olvido. Dejó que regresa el capullo de olvido y hoy en flor. Me duelen sus ansias de amor, me duelen como si fuera mía. Y me duele sentir de mi niña, lleno de amor con tu pago vacía. Me duelen sus ansias de amor, me duelen como si fuera mía. Y me duele sentir de mi niña, lleno de amor con tu pago vacía. ¡Uy! 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 Amiguita 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 Que quemando va sus emociones y anhelos Y al mundo desvanece su luz de pasión Pero sus pétalos abrió, le pereció pa' tu tino Besó el rocío, pero ese beso inundó su pecho de frío Y el lucero de su cielo se quimió Que duelen sus ansias de amor Que me dejo como si fuera mía Y me doy a sentirte mi niña Que no me abordo con mano vacía Que duelen sus ansias de amor Que me dejo como si fuera mía Que me doy a sentirte mi niña Que no me abordo con mano vacía Muchísimas gracias.